A los cuatro muertos, tres de ellos niños en el ataque contra un colegio judío en Toulouse. Ahora se investiga si podría tratarse de un crimen racista cometido por la misma persona que la semana pasada mató a tres militares de origen magrebí en dos ataques diferentes. En los tres ataques se han utilizado Cristina Nicolás, las mismas moto y arma. Así es y precisamente por esto, porque se ha utilizado la misma moto y el mismo arma, están casi seguros de que se trata de la misma persona. Y aunque la policía no descarta ninguna hipótesis, sí que se centra en la principal línea, se centra en que podría ser un militar, exmilitar o paramilitar de ideología, neonazi, de sangre fría y sin escrúpulos. En estos momentos todos los medios posibles están volcados en la investigación y sobre la zona trabajan miles de policías para intentar capturar al sospechoso. La seguridad en todas las escuelas judías y musulmanas se ha reforzado. También se ha reforzado la seguridad en las mezquitas y sinagogas y esta tarde se ha celebrado un acto en honor a las víctimas. Y mañana por la mañana todas las escuelas del país enmudecerán durante un minuto a las once de la mañana. Un hombre calculador que maneja bien las armas y actúa con sangre fría es el perfil de quien ha conmocionado a toda Francia, de quien ha dejado sin habla a este padre cuyo hijo estudia en el colegio Saratora de Toulouse y a esta madre que ya no se siente segura. Una cámara de seguridad grababa lo ocurrido y esta representante de las instituciones judías francesas hacía una descripción terriblemente explícita. Aparece aparcando una moto a las ocho menos cuatro minutos y comienza a disparar. Cae un padre y sus dos hijos, entra en la escuela, agarra a una niña y le dispara. La misma cámara conseguía identificar la matrícula de la moto en cuestión. Una moto que el autor de los hechos habría robado antes de utilizarla también la semana pasada en otros dos tiroteos en Toulouse y una localidad próxima y en los que murieron tres militares. A ello se añadirían pruebas balísticas concluyentes. En los tres ataques se habría utilizado la misma arma. Arma a la que el homicida se vio obligado a recurrir en el colegio judío después de que se le encasquillara la primera con la que abrió fuego. Entre las principales pistas, la de un militar o exmilitar al que buscarían por sus actividades neonazis. Bueno y esto ocurre en plena pre-campaña para las elecciones presidenciales en Francia. Hoy de momento se han suspendido todos los actos y todos los candidatos, David, han condenado los asesinatos. Sí, de hecho hemos visto hace apenas unos minutos al candidato socialista, a François Hollande y al presidente Nicolás Sarkozy acudir a ese acto de homenaje esta misma tarde noche aquí en París en la sinagoga de la capital francesa. Acto de homenaje a la víctima de hace apenas unos minutos y que se producía después de que Sarkozy desde el Elysio anunciara esa puesta en marcha del máximo plan de vigilancia en la región de Toulouse, al sur de Francia. Todos ellos candidatos a las próximas elecciones presidenciales que han anulado de manera unánime sus agendas electorales. Lo han hecho tanto Nicolás Sarkozy como François Hollande, Magin Le Pen del Frente Nacional, el centrista Baigou, los ecologistas o los situados más a la izquierda. Ya superadas las emociones, ya hay quien advierte sobre quien se pueda llegar a atrever a sacar provecho de lo sucedido hoy y en los días anteriores en la región de Toulouse para tratar de remontar en las encuestas. Dicen que hasta ahora el tema de la seguridad no ha estado en la campaña, no ha sido uno de los temas centrales en la campaña, que ha estado más bien centrada por asuntos económicos. Y ahí, por ejemplo, ya hay quien ha acusado de manera virtual a Nicolás Sarkozy, que ya de momento hoy ha dicho que va a anular su campaña presidencial, al menos hasta el miércoles, que es el día en el que está previsto que se produzca ese entierro de los tres militares fallecidos en los dos tiroteos de la semana pasada, tiroteos previos al de hoy en Toulouse. Este acto es odioso, no puede quedar impune. Se van a utilizar todos los medios, absolutamente todos los medios disponibles para neutralizar a este criminal. Y la violencia en Siria deja hoy imágenes especialmente duras. Según los rebeldes, han muerto al menos 30 personas con combates en algunos barrios de Damasco y también en el norte del país y en Homs. Una organización próxima a la oposición ha distribuido este vídeo, en el que dos niñas heridas reciben tratamiento en un hospital improvisado. El aumento de la violencia coincide con la llegada a Siria.